Totalmente recuperados, es verdad que fue un momento un poco intenso en todos los sentidos porque el equipo salió a ganar, salió con la ambición y bueno, creo que hicimos una primera parte controlando el partido y creo que es un partido que se nos escapa en 10 minutos y a partir de ahí ya darle la vuelta es muy complicado porque ellos ya se cerraron y bueno, es verdad que sufrimos ahí un poco el pánico. No te lo voy a negar de estar fuera pero bueno, creo que en términos generales hemos hecho merecimientos para estar en la siguiente fase y bueno, es verdad que era un día de reflexión, un toque de atención que creo que nos vino muy bien pero bueno, el equipo ya está recuperado entrenando y con alegría y en cara de estos octavos con la máxima ilusión.